Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. La señora Ada nos pregunta a quién le corresponde impermeabilizar el techo de su vivienda, ella habita la planta baja del edificio, pero esta planta baja tiene una zona en la que tiene un techo y no hay construcción en el nivel superior, y ella pregunta si le corresponde a ella la impermeabilización, el mantenimiento de ese techo o al condominio. La respuesta vecina está en el documento de condominio. Es muy probable que el documento de condominio le asigne esa azotea, sea un área común, porque termina siendo un techo que es del conjunto de la propiedad, pero lo determinante va a ser lo que diga el documento de condominio. Si el documento de condominio dice que esa es un área común de uso exclusivo suyo o que es un área que pertenece directamente a su apartamento, ¿a quién le corresponde hacer el pago y llevar el seguimiento del mantenimiento? Pues a usted y a su familia. Si, por el contrario, si dice el documento de condominio que es un área común, está muy claro, es la junta de condominio la que tiene que tomar cartas en el asunto, usted se comunica con ellos por escrito, deja constancia de que ya la impermeabilización anterior ya llega a su fin, la vigencia, la duración y que hay que dar un mantenimiento o quizás hacer un trabajo, quizás de largo plazo. Y la junta debe atender ese requerimiento suyo para que se puedan solventar cualquier tipo de problema. Si fuese un área común y allí se genera una filtración o cualquier condición que le cause un daño a usted en su copropiedad, la responsabilidad sería del condominio y la junta de condominio tendría que responder por esa dejadez, por ese desinterés en cumplir con una obligación eventual, que eventualmente, que regularmente debe hacerse, que es la de darle un mantenimiento al techo, que son los techos que forman parte de las áreas comunes del edificio. Si usted está interesado en que estas respuestas de micondominio.com se le hagan por esta vía, simplemente escríbanos a info arroba micondominio.com, pídanos información a través de nuestras redes sociales, atenderemos su caso a través del programa micondominio.com en la radio, a través de la sección en el solidario o el programa en Globovisión y por supuesto todo lo encontrará, todas estas respuestas las encontrará usted en este canal de YouTube de micondominio.com que se llama micondominio.com.tv. Hasta una próxima ocasión.